Como me lleno de ilusión cuando conozco algún amor y me promete que va a estar, es buena y mala como yo, con compañía y con calor, con un hombro para llorar. Es buena y mala como yo, con compañía y con calor, con un hombro para llorar. Los buenos tiempos si tú estás, cuando todo es risa y nada más, cuando es todo juego y diversión. Cuántos problemas me dejas, vacío, solo y sin tu adiós, yo no me vuelvo a enamorar. Cuántos problemas me dejas, vacío, solo y sin tu adiós, yo no me vuelvo a enamorar. Y esto siempre pasa una vez, y esto siempre pasa otra vez, y siempre vuelvo a confiar. Y ella me dice, no soy yo, necesito un tiempo para pensar, porque conocen a alguien más. Siempre me dicen, no soy yo, siempre me dicen, no soy yo, necesito un tiempo para pensar, porque conocen a alguien más. Con botella y en mamá, mi rincón, se inventan así con poca luz, la brisa vacía, elevar. Siempre me dicen, no soy yo, necesito un tiempo para pensar, porque conocen a alguien más. Siempre me digo, ese es mi error, y me repito, en cada adiós, yo no me vuelvo a enamorar. Siempre me digo, ese es mi error, y me repito, en cada adiós, yo no me vuelvo a enamorar. 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 ¡Suscríbete al canal!